La ministra de Industria, Deborah Georgi, afirmó hoy que la reindustrialización del país va en contra de los que antes regalaron el mercado y ahora fogonean el ajuste al visitar el parque industrial Villa Flandria en el partido bonaerense de Luján. Desde 2003, con Néstor y Cristina Kirchner volvimos a darle a nuestra industria nacional lo que se le quitó, identidad y trabajo, dijo Georgi, durante su recorrido por el predio de la ex-testil Flandria, hoy sede de su sucesora, Algo Celan. Georgi recorrió las instalaciones de las empresas textiles Algo Celan e Italcolore y de la fabricante de calzado Tecnosport, ubicadas en el parque industrial Villa Flandria, firmas que emplean en total a 700 personas y desarrollan inversiones para modernizar sus plantas y diversificar su producción. Se estima que hacia fines de 2015 este parque industrial contará con 1.400 trabajadores, ya que la empresa Mater Trim Argentina avanza con la construcción de una sede fabril que generará más de 400 nuevos puestos de trabajo. La visita de la ministra forma parte de sus habituales recorridas por diversos parques industriales del país que han experimentado un histórico crecimiento en los últimos años.